Juan Cayo Pone llega gracias a Hotel Lebarón, Jockey Plaza Mall, tu casa en Lima, Popeyes, celebra contigo el sabor de la vida, Cruz del Sur, el placer de viajar en bus. Mi estimado Epsen gente de Juan Cayo Pone, hoy me siento una reina de belleza mi hermano, porque estoy justamente en esta gran pasarela, aquí en el patio de comillas del Real Plaza, para conocer y saber un poquito más de esa próxima reina Miss del Tambo 2014, así porque Juan Cayo Pone. ¿Cómo le está pasando? Acá estoy chequeando el material. Ah, está chequeando el material. Exacto. ¿Por qué piensas así, camarógrafo? ¿Hoy por quién has venido? ¿Una candidata en especial tal vez? ¿O todas están así, con su flow? Las peruanas son buenas. Eso es lo que quería escuchar, pero tienes flaca. De hecho, güey. ¿Estás viéndola? ¿Estás viendo? Mira cómo está ahí chequeando ya otro material. Chequeala, chequeala. Pues linda, ¿ya estás preparando ya el cartel para nuestra candidata? ¿Cuál es su nombre? Ya estaba preparado, Liense y Silvana. La chica es bonita, yo la he visto y me enamoraba de ella. La más bonita de Juan Cayo. Obviamente, la más bonita de El Tambo, mejor dicho. Claro. No, de todo Juan Cayo, Junín. O sea, si no van a ella, esto está arreglado. Está arreglado. Está arreglado. En este cuarto, se encuentra la chica. La una será la elegida. La futura Miss El Tambo 2014 está acá adentro cambiándose y preparándose psicológicamente y emocionalmente para este gran certamen. Cuando salgan las chicas de las chicas. Cuénteme la emoción de las chicas, al menos. Súper emocionadas. Sí. Ahí está. A ver, hoy ya sabemos que están emocionadas las chicas. Están preparando para que se queden en el... Me imagino que ustedes son la mancha de los hinchas de Andreita. Obvio, Andrea va a ganar. ¿Cómo es Andrea en el colegio? Yo quisiera que nos comentes un poco. Es la mejor alumna. Es la mejor alumna. Inteligente y sobre todo bonita. ¿Tú qué dices? Obvio, es la más bonita de todo el colegio. La próxima Miss Tambo, tal vez. Obvio, ella va a ganar. ¿Qué es lo que tiene Andrea y que no tenga las demás chicas, tal vez? Andrea es única. Luisito, ¿qué tal? Aida le estás haciendo barra. ¿Qué tal? ¿Cómo la estás viendo? Están todos los decís. Están siguiendo nuestros consejos que le hemos dado, ¿no? ¿Qué consejo le das tú? Que sonrilla cuando debe sonreír y que ponga una mirada matadora cuando debe ponerla. Toma la mirada matadora, por favor, a mi cámara. A mi cámara, por favor. Con eso hasta yo muero, ¿ah? Mi hermano nos va a preparar justamente un ojito de mango. Un ojito de mango, mira. Pruebamente le eché unas ocho hojas de menta, tiene limón y mango. Es jarabe de goma, pero es un jarabe de goma hecho en casa. Justo estamos trabajando ahorita, estamos con unos amigos en la idea de barras móviles. La empresa se llama Copio de la Hora y estamos yendo a todo lo que es casas, barras privadas. Llevamos la barra, la coctelería, creamos los cocteles, tanto para niños como para jóvenes. Mi cumpleaños es de diciembre, voy a hacer un tonazo a mi gato. Nosotros vamos, nosotros vamos. Llevamos todo lo que ves acá, tenemos la barra más pequeña, tenemos una barra mucho más grande para más personas, pero dependiendo de cuánta necesidad de personas necesitamos. La mejor amiga de Nicey o la amiga, la best friend. La mejor amiga y la que para ahí con ella apoyándola siempre en Miss Real Plaza. Ahora acá para el Miss Tambo y siempre vamos a estar con ella y es un hecho que tiene que ganar. Ya próximamente la estaremos viendo en Miss Perú, Miss Universo, Miss, 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 Miss y todo. ¡Sinsei tiene carrera para todos! Además que es bonita y me habrás escuchado ahí decirlo. ¡Es hermosa! Bueno, ya que no está la barra por acá, los dos juntos hagamos barra. Los dos juntos. ¡Sinsei! 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 ¿Cómo eres guapa? Y yo no entiendo por qué chicas tan guapas son como... Es que soy chiquita, chiquita, chiquita. Es una obra de arte esto, eh. No es solamente cualquier trago, es una obra de arte. Increíble, realmente ya lo tenemos en el... Así es, eso es. Nos pueden ubicar en el teléfono 95883762 o al 954049621 o si no, tenemos nuestro correo que es TACAUTELAUER y los encuentran en el Facebook. Mide el tambo, TACAUTELAUER para ti mi hermano, saludos. ¿Qué estás pasando, Gaby? Bonito, muy interesante. Tú les ganas, ¿no? No, ya una bolsita, por favor. Me postrate sus pies, Dios mío, ¿qué pasa? Gaby, cuéntame un poquito, ¿cómo has visto todas las candidatas del Miss Tambo 2014? Muy bonitas, pero... deberían de ser un poquito más altas. Gaby, ¿y hoy Huancayo pone o no pone? Huancayo pone. Y las Miss Tambo... No pone. No es que importa. ¡Hasta con miedo de que me gusta! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Chachina, Chanchito al Palo, el rico Ponchecito y todo lo demás que tú vas a ver en la siguiente nota. El diablo come candela No, bueno, el diablo El diablo come candela Y te puede agarrar Y te puede agarrar Y te puede comer Y te puede comer Este diablo pa' aquí Este diablo pa' allá Y te puede agarrar Y te puede agarrar Yo ofrezco la costillita la caja china de la tía María O sea... Se ve re contra deliciosa la costilla y sobre todo ahí el carancito que se ve crocantito Sale así crocantito Es hora ya de escuchar lo que... cómo cruje dentro de la boca el rico... A ver... Está riquísimo tía María riquísimo y hoy... hoy va a salir más chanchito de lo que ya estoy ¡Ah, claro! ¡Píntame la cancha! Hermano, ¿cuál es tu nombre? Walter ¿Qué te has pedido el día de hoy? Un Machu Picchu ¿Un Machu Picchu? ¿Y tú? Ya... No puedo... Moren Llamas No, Moren Llamas O Sexy Beach ¿Cómo es Sexy Beach? Sexy Dance De todo ahí, ¿no? ¿Qué opinan de la mistura también a 2014? Bueno, me parece algo importante en este año que están haciendo es la primera vez creo que están haciendo No más de cinco minutos mi amigo Yuliño ha preparado el rico pisco a su madre El Cuba Bella El Cuba Bella ¿Qué te podemos encontrar? ¿Dónde tal vez yo quiero que estés presente en mi fiesta en mi quino no sé ¿En algún lugar? Bueno, nosotros estamos ubicados en la avenida San Carlos 2032 por la Universidad Continental pasando de la Universidad Continental a media cuadrita y es el resto bar lo que tenemos y los esperamos para todo tipo de eventos compromisos Yo sé que tú quieres bañen monos en sudor Ven, báilame no me digas que no a mi cuerpo a la vida Ahora, eso es el ponche de naranja ¿Qué tal? Es lo que tu cuerpo necesita Tiene un sabor particular Un sabor particular Además que el señor que está a tu mano derecha también se ha quedado con hambre creo Claro Ahí está Un ponche de cerveza negra hay que darle al hombre No, de whisky creo De chilindrina De whisky Es que ya sabe mi hermano Ahí está Ponche para la potencia Ponche para la potencia Usted ya tomó su potencia Digo su ponche Dos Dos Usted se ha convertido en Goku ya después de haber tomado su ponche en Leo Te anima en todo orden de cosas ¿Qué tal? Un momento un poquito ¿Cuántos vasitos yo tomo de ponche en Leo? Dos Sí Una de cerveza negra y la otra con naranja Está agradable ¿Qué hora le falta el semillas que le va a tener más potencia todavía le va a dar? Ah, sí Es buena para la potencia Eso sí Ninguna Contigo compartiría toda mi fortuna Fuera por mí Me hago calco de vino Vamos a vivir Para la luna Cuando tú tienes algo Entre lo irreal ¿Estás presentes en la Feria Mixtura también? No lo puedo ver ¿Cómo estamos? Mi hermano ¿A qué se parece? ¿Cómo? A mí dicen A mí, a mí, a mí Y de tiquín, de tiquín Cuéntanos un poquito ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo es que nos ha ido? Agradecer a todo el público huancayino Por la acogida Hemos estado en Mixtura Hemos estado en Miami La Feria del Hogar Hemos estado en Bolivia Ahora nos vamos para Loja Representando a Huancayo Acabo de captarlo Te saludan Katy Segovia Ya está sin palabras Imagino porque Ponche Leo Es buenazo Está probando el de cerveza negra No se estará embriagando No será un pretexto Una excusa Para que después se vaya con los amigos Ha sido una excusa Ah, ya Esa es lo que ya ha comido, señor Este ¿Vece en el Ponche Leo? El Ponche Uy, más al fondo Le espero un montón de cosas más Va a salir así como yo Pero más todavía Señor, hoy huancayo pone o no pone? Pone ¿Y en Mixtura Tambina pone o no pone? Sí, la pone Y tú no olvidas Viene diciembre Epoca de vacilar Vamos pa' aquí ¡Vamos pa' aquí ¡Todo Puerto Rico! En las previas de las salchipapas ¿Y qué mejor si tenerla usted En el Mixtura Tambina 2014? Sí, joven, alegre y contenta Porque siempre he participado En las ferias En la feria de Yauris, ¿no? Y así en varios eventos Siempre he participado, joven Señor, qué rico se ve El rico pollo bróster ¿Qué más está vendiendo? ¿Salchipapa? Pollo bróster, salchipapa Pasa hamburguesas, joven Uy, qué rico, señor Entonces, ¿se podrá pasar la prueba del rigor De Doña Mari? Sí Entonces, vamos a pasar la prueba del rigor ¿Cuántos platitos nos va a servir? ¿Cuándo? Si puede acabar todo, no hay problema Mi camarógrafo Mi camarógrafo Mi reportero Mi editor La secretaria El asistente El fantasma Diez platos ¡Generación! La quinta generación Todo el que te quiera Que se rime Que me siga ¡Generación! 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 Gracias.